Hola mis amados hermanos de la Confraternidad Mundial Aliancista. Mi nombre es Snílder Popó, soy el presidente de la Alianza en Colombia y en nombre de nuestra familia aliancista queremos extender nuestra gratitud a Dios por la bendición de contar con una familia mundial apasionada por servir y socorrer al prójimo. Sus aportes nos han permitido apoyar el trabajo social de 11 de nuestras iglesias locales, las cuales se han visto afectadas a causa del estado de emergencia mundial, donde la escasez económica, la salud, el desempleo y diversas situaciones no solo afectan el quehacer de la iglesia, sino el día a día de nuestros hermanos. Hemos logrado presentar la fe, la esperanza y el amor que Dios tiene para cada uno de ellos por medio de la entrega de mercados a madres cabeza de hogar, adultos mayores y extensas familias durante varios meses. También hemos apoyado el sostenimiento de la Fundación ENOV, quienes atienden a habitantes de calle y rehabilitan a personas drogodependientes. Adicionalmente, hemos donado útiles escolares, ropa de segunda mano, medicamentos y hemos entregado kits de bioseguridad con elementos de protección personal. Además, hemos provisto material de construcción para cinco familias con el fin de ofrecer a las comunidades lugares seguros para vivir. Ahora quiero presentarles un breve testimonio de William, quien se congrega en una de nuestras iglesias en la ciudad de Neiva Huila y no la ha pasado muy bien en esta pandemia, pero ha sentido el amor de la familia Alianzista. En este tiempo tan difícil que ha sido, a través de esta enfermedad del COVID, yo trabajaba, laboraba en un taxi y me quedé desempleado. Estuvimos aquí pasando unas necesidades, pero gracias a Dios, a nuestra maravillosa iglesia, que han estado pendientes siempre de nosotros como familia y no solamente de la mía, sino de muchas familias de nuestra iglesia, nos aportaron mercados y han logrado sostenernos durante mucho tiempo. También fui un paciente que fue diagnosticado con COVID y estuve un momento muy difícil de mi vida con un pulmón enfermo de neumonía y gracias a Dios y a las oraciones de toda nuestra iglesia, de toda nuestra familia pastoral, pude salir adelante. La iglesia estuvo muy pendiente en colaborarme para comprar los medicamentos. Muy agradecido y que Dios los guarde y los bendiga por todas esas maravillosas obras que hacen con cada uno de nuestros hermanos. Muy agradecido.